Esta noche, ya unos cuantos minutos de rigor a este escenario, con la mejor música, la música del momento, con esos corregos delitores, señoras y señores, ya estamos a nada de iniciar, así que vamos a echarnos una cervecita, todo con moderación, nada con exceso, para que lleguemos con bien a su casa, así es Juanito. Así es, así es, ya solamente estamos esperando las indicaciones del staff técnico para poderte dar entrada a esa gran banda de arte, como les decíamos, se ha pensado, aquí en Ezequiel Montes, así es que, señoras y señores, al parecer, ya estamos listos para disfrutar de esta mejor música, en este escenario, lo vamos a dejar, le vamos a dar paso, para disfrutar de este espectáculo, el Tito Doble pero si va a ganar las cuatro cámaras grabando flames, no graba así es. no, las imigas, muchas gracias. A prenda, lo vamos a llegar, Runner, No, vale, venga. 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 Siguen las órdenes del 0-9, son de ser rico. Y con la tía termine a los trece, y por qué se frena. Está tranquilo, dice el veintisiete. Y con una cruz de salvo especial, y es que a la gente está se mirando atrás. Y con la plaza de Peña Suspán, que han quitado el río de seguridad. Saludcita. Saludriando especial, como hay. Ya estamos entrados, vamos a echar otro corrido. Saludriando especial, como hay. Música 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 A la gente parece que le gustan los torcidos O no le gustan Música Música Tengo uno que yo no lo canto pero yo lo hice Se llama PRC Música 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 Algo que me tocó escribir mi compa rata Música Música Si se la saben la canta Si no son una flebita Porque el cliente quiere más Y si no son una flebita Porque el cliente quiere más No hay que hacer no puedo fallar Siempre estoy listo para asustar Por borrar la ficha necesitar Aquí está el telito de enidad La morena que me lo canta a mí Disfrutamos que te viena a amar Y esta vida no me voy a quitar Un minuto Enciaga No me lo siento en la zona Las boletas no lleva al agua Y yo a mi siempre en el N Si un baño que ando volando ya carna Y aquí nunca nos vamos a quejar Para que vamos a volver pa' atrás Me pego yo, me voy a atorar Y me he borrado esos paquetes de bala Pues que bien te escómodo, vaya Siempre soy nuestro barato ya Hoy voy a la cocina mi cristal Si un baño que ando volando, vaya Siempre soy nuestro barato ya Hoy voy a la cocina mi cristal Uy, uy. Cómo andan mujer? Anda muy serio? Cómo anda lo de atrás? No sé la cocina mi vaca No sé la cocina mi vaca Te va a servir el party y es un perro ¿Cuál traemos? Otro corrido Mi voz ¿Cuál? Esta dice Papas traigo esta panca Las puertas vengo chico tía Nomás se ve por el panel Y hasta enfrente viene el patrón Márcale Manuelón Se llama sin tanto rollo Si se la sabe La se la sabe Márcale Yo sé que la he visto en el TikTok Márcale ¿Cuál traigo esta panca? Las puertas vengo chico tía Nomás se ve por el panel Y hasta enfrente viene el patrón Dentro de si mi lado Y si no es de esto El rojo del gargazo Pechera de raro Y un barbón Dado por ti no entiendo Y se abre Y se abre Y se abre Y si encontremos los tostones Este día de la oficina Nos miramos de cerquita Y si Y si Cierra la vida, no hay nada. Fiesta cuando se amerita y se cachueva y se te encarga. Haciendo franco, recho en los dos besos, pero bien pendiente porque está cabrón. Cierra por todo el paso, tira en la solteración, en las bajotas a la chica, por la capi sus orillas. Cierra con rollo, choco en pie, trancho, les he hecho plomo, a mí no me hacen ni cosquilla. Soy el villano que la... Cierra con rollo, choco en pie, trancho, choco en pie, trancho, choco en pie. Sí, pero eso es especial. ¡Felic, Len! Ahorita vamos a tirar la otra. Por mí entraba a echarle una que dice... Se llama el robicón, yo no la hice, pero está bien. ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo andan? ¿Ya alcanzaron? ¡Qué viaja! ¿Cuál traemos por ahí? voy a cantar una una rolita para las morritas que andan por ahí una que dice miras cuanta una rolita bien chila que andan por ahí sonando para toda la chavala mucho cariño papá me cayeron del cielo miras con tanta dulzura hermosas criaturas con mi bello el pitaño del cielo sueño siempre el pobre diablo que lo protegerte que lo protegerte por obra divina de cerca de esquina de esquina solo tú eres la persona la que me ilusiona la que me emociona porque pierdo el rumbo y en cada segundo lo voy de este mundo por sentirme a mí el cielo del infierno solo hay un espacio solo hay una vida es que yo pierdo el rumbo cuando me abandonas y me quedo solo solo sin ti solo sin ti sino más por favor no te bendiga no te bendiga Siento que después de ti ya soy otra persona Ya no me conozco, ¿qué pasó conmigo? Por eso me digo Solo tú eres la persona, la que me ilusiona La que me ilusiona Porque pierdo el rumbo y en cada segundo Me voy desde el mundo con sentirte a mí Entre el cielo y la que pierdo Solo hay un espacio, solo hay una vida No es que yo pierdo el rumbo cuando me abandonas Y me quedo solo, solo sin ti Salucita Su mojadito ¿Te gustan las canciones también o están bien acelerados? Igual que yo Les voy a cantar otra canción Para las chavalas, se llama Pídeme la Luna Está bonito Ahorita volvemos con los corridones Zúmbale, márcale Manolo Ahorita volvemos con los corridones Ahorita volvemos con los corridones ¿Cómo se escuchan? Para que la baile Miren. ¡Sí! ¡Sí! ¡Paprocita, bravo! Las horas más lindas las más se volteó, sí. No quiero imaginar que un día me faltes tú. No quiero ni pensarlo, amor. Tú me acostumbraste a ser como un niño, sí. No quiero ni pensar que un día me faltes tú. No quiero ni pensarlo, amor. Pídeme la luna y te la bajaré. Pídeme una estrella y hasta allá mire tú. Más nunca me digas no te quiero más. Porque esas palabras me hacen mucho más. Pídeme la luna y te mostraré cuándo yo te quise y cuándo te amaré. Tú fuiste y ha sido para mí el amor. Regalo más lindo que me ha dado, tío. ¡Ay, ay, ay! No todos son corridos. También las canciones, también bonitas. Tú me acostumbraste a ser como un niño, sí. No quiero ni pensar que un día me faltes tú. No quiero ni pensarlo, amor. Quisiera esta noche tenerte conmigo aquí. No quiero ni pensar que un día me faltes tú. No quiero ni pensarlo, amor. Pídeme la luna y te la bajaré. Pídeme una estrella y hasta allá mire tú. Nunca me digas no te quiero más. Porque esas palabras me hacen mucho más. Pídeme la luna y te demostraré cuándo yo se quise y cuándo te amaré. Usted ya ha sido para mí el amor. Llega lo más lindo que me ha dado, tío. ¡Ay, ay, ay! Para todas las morritas. Quédale, enamorada. No caes. Yo creo que otro corridito, no? ¿No? Creemos el que dice. Tócalo, amor. Se llama Zapata, yo lo hice. ¿Me encanta? Es que llama Zapata. ¡Hasta la colección, pues! Yo sé que se lo saben. Armas de colección. Coya y resata un súper. Su visión limitada. Haciendo la labor. Comercial yo en la frontera. Luego agarraría. Acatatás de Emiliano Zapata. Todo ha cambiado. Cuando vuelan un brinco labial. No me queman. Ni nuestros pocos los que lo han mirado. Cuando jugar. Almercino de la B. En falta es expresarlo. Y aclaro, somos hombres no payasos. Y ahora pura ropa fina como un niño bien La brusco siempre igual Ojo sin hacerle Las bolsas eran de a veinte y ahora los de a cien Hasta como lleno en los gastos Todo ha cambiado Fue muy bueno pa' la escuela pero en la parada El mes o cinco hasta sale graduado Te ha coronado Prenda el centro de la mente para desestresarnos El meseta sigue elaborando Esa no era sabe Pero sabe que esta si La que dice Rápido es clave aquí en la mano Rápido es clave aquí en la mano Ahí mamá A ver, parque Llame rápido, toca un patito Esto me dio calor No he puesto una camioneta Pero tampoco lo despegue aquí en la mano La vida es clave de quien la maneja, la vida es un rey y un arraño, la vida es libre y a tu malo barrio, los reyes del señor archivago, la sombra siempre no andan preguntando, caravanas van patrullando, los disciplinados andan trabajando, el brillo bien pendiente de los rabios y el 27 traigos en tu malo, civiles y a veces camufla que amo, cascos y un cincuento en empotrado y una subvenida. Un juez no. Caravillaga, es la verdad, que la doctora mamá me se convirtió. Adiós. Ya se prendió esta parada, ahora sí, vamos a tomar. Saludcita. Ojalá me pusiera el talento. La red de lombardista. Si la es la verdad, una vez más dale que dejo. Una vez más. El ángel. Sin se va a hacer lo alto mismo, con ustedes la conception de los desses dipiracios de Bolsar. la blindaza rapidito bien equipado rápido pasa en un deportivo rápido con caerse en un subido el viento está de todo en alrededor y el mijo sigue con su compadre el barrio solo no lo ha dejado que no su compadre rapazado que no tolera a los mentirosos que no saque al de de ventajoso con sus amigos en un generoso un montero y un señor poderoso mucho por que dice ni ni carga su plebato está bien armado que se pide de ser la pisa al corriente se activa su pie de diez bajos de frente se le pica bien si le pica bien la pisa la pisa es así ¿Cómo andas? ¿Ya se cansaron? Ahorita va a llegar la vista Se me hace Vamos a cantar Vamos a cantar ¿Qué vamos a cantar? Se me callaba Hay una que se llama La People No le cantamos A ver si se la sabe Empieza La People La Activa Quisieron la presa El joven que comandará la capital No le anunció la vida Bárkale, Manolón Se llama La People Según Patito Ay, ay, ay ¿Cómo dice? La crisis, la activa, la actividad Quisieron la presa A todos los que comandará la capital No se lo pudieron llevar Los bebés acababan bien bravos de más Me tuve que tirar la pata En la oficina me querían saludar No me querían peinar Los jueves hay un poco en la ciudad A ver suya cuenta de estos tornecerá La habitación es escala Mientras yo así nomás Pa' que se cuantos bebés Que hay calidad Y talento de más La manera de abrir el amor Y a cambiar Pa' que se parlo más La People La People Y su compatito Su compatito Su compatito doble pena, People Que machine suena Mi padre invitada por la calle La mirada va a pasar Suena pero super chat Los fleves en su boca Van y van atrás Pa' donde camuflar Por así que otro que me se pudieran llevar Y él la tengo pa' atrás Hacé creer mi casa Que tengo más Sobra poder calar El 19 se les volvió a pelar Es el robo contento por él Que me da Por si te quiero gastar Y otra es cual si nomás Vale más que no me golpan la boca La bandera aquí sigue siendo Guzmá Pa' que sepa nomás Pa' que sepa nomás Pa' que sepa nomás Ando bien calado ya Ando bien calado ya ¿Qué dice? Cuerno, 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 cuerno Cuerno, cuerno, cuerno de chivo a su lado Coher no le chivo, cuerno, cuerno, cuerno de chivo a su lado Cuerno, 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 cuerno de chivo a su lado A ver Cuerno de chivo a su lado Con el gobierno pactado Chingo de perico que se ha tradicado La montaña patrocinas No tanquele pa' precio Si se ha organizado Ya saben que pero No salen Vamos a echarlo hasta el seco de fuego A ver si esa sí se la sabe ¡Cállate, ya cállate! ¡Aliviándose! Y sin dios De verdad cómo se falta Joaquín Guelados está aquí Y aquí el delegado Incuncialmente la pude despedir Liste de aquí Y les mando un abrazo Tento la vita y various Ya que estoy aquí Ahorita para donde logro ¿Cállate? Porque una vida social Y les mando decir Que vencí al calmado pilgrimage Madrid Iamo Aguado Así rápidamente ¿Qué será? En su rancho la cuna, caminos entre vereditas En su espuma, hechas a su estatura, fuerte grande fue hablar ¿Cómo olvidar esa famosa fuga? Y varios años atrás, por quererlo matar, se llevaron a un cura Y cuando el viejo se quitaba, la gente siendo duro Buen ritmo pa' la pancata, la pasota va con una pelorogio Bastante seguridad, con todo el lugar, relacado y seguro Ya no soy yo, no va a su utilidad, más libre a dos de uno Ay, 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 suelta un patito Oye, quédense la madre Azulito Mis tardes de grandeza, mis malas sierras, muy pocos me llegan Pa' ver por donde quiera, pero una ausencia, por lo cambio de bandón Una gente federal, bastón nomás, gastará que cerrar Por lo querer arreglar, mi cholo Iván, venía conmigo a un lado Con dos pedazos Alegre y enamorado, con varios rechos, tengo varias semillas En mayo de Santiago Con su abuelo, y doce Jesús María Unos que otro más por ahí, sin mencionar Pero igual son familia El caso nos va a cuidar, le hay que rezar Y un abrazo hasta arriba Y ya con esta me despido Yo no la canción Y aún esta me despido De mis amigos, de mi rancho y mi madre Aunque corriendo conmigo Esos viejitos, como el de mi compadre Se llaman la 271 Otra para las morritas, yo creo A ver si se la saben Yo siempre la sé Dicen Ya no te asustes Vieja en un convoy Tome una espada No te amas, que salga de mis pantalones Tengo corazón Aunque corriendo Me persigas en control No tengas miedo Porque no te sin amor Y el de su mano Te lleve a tu en el tambor Y es que me tienes tan de enamorado Que por ti soy capaz De bailar reggaetón ¡Ay, qué va, todo lo llaman! 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 Bailar tambora Es que me quiero estar de tambora Lo que por ti soy cantar Que baila reggaeton Esa ronda está chica Tambien hay una que dice Que me gusta Yo no la canto Pero dice Te compro el aflo Esta no está La trajo Aquí no traemos la letra va A ver como sale Ponme la letra por ahí mani Por favor Porque me gusta A ver Ale Si sale A ver A ver Ahora si Desde abajo Márcale Márcale como quiera Se llama Fina Hermana Para todas las semanas Que les gusta bailar Dijo En la letra En el boble Es compro el aflo Más bonita En el ar Traigo en la cuadra Por si El dinero que Me paga Estar No como esos datos Que te sirven En la letra Solo vendrán De droga Vamos a la tarea A ver No te invito A ver Este fin De semana No me des perdiente Somos dos personas Que conectan No me des perdiente A ver A ver Yo Y eso qué lindo jugar, con esa intención de lo juro que te amo Pásame una copa mientras yo me encuentro el cigarro Mientras se consume, no sé esta hermosa va Súbete a la choca, vamos a la playa A mí no me importa si es de noche o no va No me despediente, somos dos personas Que conectan con la mente En una te llamo, en dos voy llegando En tres nos besamos y en cuatro te pongo Quiero tu llamarla, para estar juntitos Por este fin de semana, no te voy a robar No te voy a robar, no te pienso robar No te voy a robar Ahí más o menos, todo porque me gusta Ya he encontrado, ¿no? Vamos a cantar una canción que yo grabo con mi compa Lucer ¿Qué dice? ¿Qué dice? Nunca estás contenta contigo misma Pero vamos a invitar a un buen amigo que también anda Un invitado que es de para estos lados Un invitado, que es de para estos momentos De los bendales Muchas gracias por besarse la vuelta Vamos a echar esta canción, está bonita A ver, vamos a darle un micrófono Que se escuche fuerte el aplauso Para mi compa Tito Bueno si ya se va Lo que está pasando Es que mi compa Tito no ha visto Que la gente en Ezequiel Montes le gusta tomar Le gusta agarrar la fiesta Como él comprenderá Que se vea saludita Por mi compa Tito Y arriba Ezequiel Montes A mi se me gusta la fiesta Saludita compadre Estás contenta Conmigo misma Siendo también Te exiges tanto Que hasta el llanto lo dejas caer Ya no te estoy diciendo Que tienes miedo Que no te dejes Que en mi camino Yo me enamoré de otra mujer Que no sabes que yo Me estoy muriendo por tu piel No hay nadie a piernas Que tengas piernas Y de esa piel Te quiero así Tan solo así Así como tú eres Yo te escogí Por ser así Entre tantas mujeres Me gustas tan solo Me gustas tú Me duele mis noches Todo mis cercanas Seré un reproche Porque te quiero así Y el grito suerte Se que el bote Que en mi se me enamoré de otra mujer Que no sabes que yo Que no sabes que yo Ya estoy muriendo por tu piel No hay nadie a la tierra Que te dejes sus piernas Y esa piel Te quiero así Te quiero así Te amo así Así como tú eres Debes con ti Por ser así Entre tantas mujeres Me gustas tú Tan solo tú Lo siento de mis noches Y yo te daré Todo mis ejes Mi sueño De un reproche Porque te quiero así Y así te quiero Mira Su combatito Todo el pelicón Y así me lo sé Debes con ti Salucita viejo Oye, oye, oye Salucita a los que andan En esta party ¿Mucho? Mi hijo les va a enseñar Cómo se toman para Sinaloa Y acá les vamos a enseñar Cómo se toman Pero hierro Es bueno, déjame Pago otro Salucita viejo Los bendiga Muy buenas noches El fuerte aplauso Para mi compañito Boba Pé Un aplauso Para mi compañero El que tuvo El honor De venir esta noche Y echar una rolita Yo creo que ya Vamos a echar Una que Es como reggaetón Se llama Dembow Pelican Y es que la traemos Por ahí Para que se aliviane Esta canción Salió en un cotorreo Y está más viral Que ya te la sabes ¿Te la sabes? Súbre Que me vieron por ahí Con la ropa militar Esta sí se la sabe ¿Cómo van a ser? Y traigo una borra acá Y como puros bebis Y nomás toman es caer Les gusta el roto Y no controlo Si me entiendes Me asusten Si traigo los ojos rojos Pásame otro mal coro Porque este pichote Y cuando se baja Por si solo moro Me pone con la mano Me mando con disculpar A ver, yo me voy a llevar Me la paso a controlar Se me empieza a dudar Cuando me voy a presentar La medicina se ha chido Todo no te vas a pisar Me vas a jugar A ti no existe que besar Hasta el día que se va Para el pueblo alinear Hay que tener los huevos Y se trata la cabeza Prendemos por los dedos Estrela y la vida Si se ve esa prenda Como podemos estar Y de la que huele a fresa Y de la que huele a fresa Y de la que huele a fresa Nunca estamos los aparatos Y de la que huele a fresa Docteurs Y de la que huele a fresa Solo moro Como podemos estar Eu coste roll Não cond girls Non cond snowflake Si me invalda Si suene sur Si ngheza Si ngheøle aksi yangcuаж Y de la que huele a fresa Dice Muestro Vale Colocado 반 esta esta bien yo se que le va a gustar esta en mal azul un sobrancito bonito parece que se levia mi compa yo y y y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Qué bonito cantan! Eso está perdón así se lo saben. Vamos a ver si se sabe en esta. ¿Cuál es? Dice, todo bien, no sea su... sin coraje. ¿Ves? 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 Algo que me tengo que poner. ¿Ves? 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 ¿Vamos? ¿Vamos? ¡Vame a Gavilar! Comunicación en fin deяхiva. ¡Vamos! ¡Vamos! El tiempo se asoja sin coraje Atrás de varias cabaretas Enfederado, otro tapado Y al mando de un muchacho Un informado, bien fijado Con tu rayo Y si se pierdan las campionetas Se cae a ser frente en las cobertas Yo en el barco de la ciudad de atrás Es el jefe que reporta cerca Y puede ser ya Soy la gente de Chapumba No me lo más que lo puedo tocar El especial con suyo y el ganelar Chupo un bandito Zumba por la calle Por la duración Y traigo tatuado En mi uniforme Los generales Chupo hace parte y va Artesanales Y unas escales Vamos a pelear Los del casco Me sacan la vuelta Oh, patoneta no más que tienta Y aquí uno se cala la gremia Viene vestido de marinela Y fue a chambear Soy la gente de Chapumba Vamos a pelear Vamos a pelear Para el lugar Sigue los firmas aquí en la vida 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 ¿Cómo anda? Traemos la que dice Un cojercito bonito, está bien perrón, mal bonito Se llama Lady Gaga, su papatito Un cojercito bonito, está bien perrón, mal bonito 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 Una prima de las hijas cantando con las bajas Con un sillón alta que no hay que estar Cuartito rosa, comita de guaj Esa cintura vale 30k Y a desfagar no te va a alcanzar Viviendo en el San Andrés pero de ADB Carros y fe Tres estrellas me adoraron la clave caliente Desafanamos tu ciclo gay Me gusta el amor pero es su merced Ella es muy belleza y deja querer Le gusta a Dios y quiere mi caliente Oh, 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 ah ¡Súbalo! Oh, 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 oh ¿Se ha falado que gare? Hola, soy Siente bien pendiente Subando en un reser más cara Polvo y ambiente Bellas que sientes Nosotras son Pero en el grito chicha como yo Arriba a los puestos en Japón Mira jodido, mira jodido Macabélico sonando Las fueras bailando con bismalas Por encapuchada Bellica y no pasa nada Nadie las para, que son quienes son Que son mis míos, me pregunto yo Abrazando, no llevo un billetón Por algo y no trae un pro cabrón Lady, haga lentes en la cara Tu sí la va Y entre la bada Hay una bandida que me llama Quiere mi lana Y no está mal Porque el ser se como animal Ninguna sube toda tu Instagram Solo disfruta, solo disfruta Yulumi Unido Bebues Amás Miledas Amas Si Solo Marioni Lapras Dos 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 Trabasto Dos 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 Se llama Lady Gang ¿Cómo andan? ¿Cómo andan los de atrás? ¿Ya descansaron o qué? Báilele mi papá Esta madre se me anda cayendo Voy a cantar otro cobrecito que me gusta más ir Ahorita se la firmo Es el otro plumón loco que no lo voy a firmar Vamos a cantarla de Salve Vámonos 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 ¡Suscríbete al canal! Coltando mi camioneta, suena ni suena, pero yo siempre a talerza ¿Cómo anabes? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Merino! ¡Siempre Tollerero está! ¡Golio! ¡Ora sí! ¡Somén, ahora sí se va a seguir! ¡Estás más perrón que Merino! Traemos las canciones de volteadas para todos lados porque no traemos la letra me lo ando dando puro caldeo unas para las morras que se llama Las Morras las pantallas no sirven se llama Las Morras a ver como las saca a ver si se la saben no paran de llegar mi gente es quebre mi gente es paz y salto con viola me lo disculpe desde la que es la patrón del matrimonio y en mi gente es quebre ese amor en mi casa y la postura se llama Las Morras y los subió a mi cortas morras en esas cuentas luego locas a todas se besan ellas bailan y se acorota no ocupan flores solo un poco de rosa si, joven de si con los míos en el camino y se acorota Bájense mi pulchero, mi cadena y mis anillos No lo eres desde niño, tuve que luchar Soy invadente Cargo que tengo y este grande es una bagaza Morras encima de mí, de mi ganka y de todo lo que traigo en el cuello Por eso lloraba el hombre de cuarto y en ese culito Vence yo las morras Me besan puertas, vuelvo locas a todas Cienes anillas bailan y se acorotan No ocupan flores, solo polvo que rosa y cito Vente así, con los míos en el camino Es más o menos, una rulita A ver si se la sale Y se levanta un poquito Vente a la baile, mi amor Levántelo así Vente a la baile, mi amor Vente a la baile, mi amor Descubar tu viaje, menos la primera whatever ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!